El director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Germán Cervantes Ayala, informó que hasta el momento son 6.000 los espacios que podrían estar ocupados por aviadores en la nómina del instituto a su cargo. Esto luego de que el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, diera a conocer la cifra de más de 40.000 docentes aviadores en el país. Cervantes Ayala dijo que en las próximas seis semanas se llevará a cabo el saneamiento de la nómina y que quienes no aparezcan serán dados de baja. Explicó que verificarán su ubicación, ya que existen casos de maestros que cambiaron de escuelas y no se hizo el registro oficial, mientras que otros se encuentran en áreas administrativas y no necesariamente son aviadores. En términos monetarios, estos aviadores representan un ahorro de 5.000 millones de pesos, sin embargo, no se cuenta con el monto de Oaxaca. Nosotros tenemos una cifra de más de 6.000 maestros y estamos en un proceso, ya de hecho veníamos trabajando en esto que ayer anunció el señor secretario, de más de 40.000 en el país. Nosotros tenemos una cifra de más de 6.000 profesores que tenemos que ubicar. Hay distintos escenarios para poderlos ubicar. Hay maestros que sabemos y tenemos simplemente que comprobarlo, que cambiaron de escuela y no se hizo este registro de manera oficial ante la instancia que es la certificación pública en el formato que se usa en la estadística oficial, que es la 911. Hay maestros que pueden estar en supervisiones escolares, hay maestros que pueden estar en zonas administrativas. Entonces, la tarea que tenemos nosotros como instituto y el mandato del día de ayer en la Conago Educativa, tal como ustedes lo comentaron, la tarea que nos traemos es ver exactamente en dónde están cada uno de estos maestros y si hay algunos maestros que no encontramos, por supuesto, estos son los que la certificación pública en esta auditoría de la nómina nos ha anunciado. Respecto a la evaluación docente que forma parte de la reforma educativa, señaló que hasta el momento se han evaluado al 90% de maestros de la meta que se planteó el gobierno del estado de Oaxaca de 4.200 profesores. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.